De esto mismo vamos a hablar y vamos a disfrutar. Están con nosotros la Pascua de los Gitanos. Bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos. Que me he bajado yo para dejaros espacio a todos. Porque no viene casi ninguno, claro. Bueno, pues Luis de Chimenea de Lebrija. A ver, porque hay un intento de recuperar tradiciones y temas. Ponte más en el centrito, ahí pegado al micro. Recuperar temas que tienen que ver con la Navidad, pero que son tradicionales, ¿no? Sí, al final de cuentas que la intención cuando se creó la Pascua de los Gitanos, en el 2010, la única intención por mi parte era recuperar esos villancicos antiguos que se cantaban y sobre todo compartir con la gente las vivencias de las casas de los Gitanos y los que no son Gitanos en el día de Pascua, ¿no? O el día 24 de Navidad. Oye, Luis, ahora se disfruta mucho esta zambomba en cualquier punto de Andalucía, ¿verdad? En las calles. Pero vosotros, yo sé que os movéis más bien entre Lebrija y Jerez, pero ¿dónde puede ver la gente ahora en esta fecha? Mira, por ejemplo, de aquí atrás hemos pasado ya por casi 15 pueblos, pero sí decir que a lo mejor mañana, viernes, vamos a estar en la Plaza de Abasto de Carmona, con el Ayuntamiento de Carmona, mañana a las 6, el sábado estoy en Lebrija, el 22 estamos en Huelva y el 30, si Dios quiere, también estaremos en Málaga con la deputación de Málaga en el Salón de Única. ¡Qué maravilla! Pues bueno, vamos a disfrutar mucho. Yo no sé si quieres hacer una presentación así muy rápida de todos los que te acompañan, porque claro, viene... A los coros viene Ana Zambrano, Lucía Puerto, Zaira Vargas, Pedrito Peña, Sergio Aguilera, la guitarra de Curro Vargas, el cajón de Tepeña y José Luis Vargas también a la percusión. ¡Qué maravilla! Bueno, pues estamos deseando escucharos, disfrutaros. ¿Qué nos vais a cantar? Bueno, pues vamos a cantar un villancico que, como ha dicho antes el amigo Juan, hemos intentado recuperar villancicos antiguos, ¿no? Hay un artífice dentro de su villancico que es Parrilla de Jerez, que quizás sea uno de los artífices de lo que se conoce hoy como Zambomba, ¿no? Y un villancico que se llama Barlos Guitano cantando de la tierra mía, que es popularía. ¡Qué bueno! Pues nada, nos disfrutamos cuando queráis. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Agua! ¡Uno! ¡Vamos allá! ¡Agua! ¡Cantando y bailando por bulería, por bulería, por bulería! ¡Cantando y bailando por bulería, por bulería! ¡Agua! ¡Agua! ¡Vamos allá! ¡Andando por los caminos que van a valer! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Iba la Virgen María con el patria que al señor San José! ¡Agua! ¡Vamos allá! Y esperando Y esperando lleno de alegría Y al nuevo Mesías que iban a ser Que le pusieron Que le pusieron por nombre Manuel Pantelos y ternos de la tierra mía Cantando, bailando, fórmula, aría Fórmula, aría, fórmula, aría Cantando y bailando Fórmula, aría, fórmula, aría Fórmula, aría, fórmula, aría, fórmula Porque acaba de nacer Y el redentor del alma Bonito con clave Y un gitanos le llevaba Y un caballo bajaré Y otro gitanos le lleva Y a su caba se cae bien Basta los gitanos de la tierra mía Cantando y bailando fórmula Por bula, aría, fórmula, aría Por bula, aría, fórmula Feliz Pascua Igualmente a todos Muchas gracias Gracias a todos Hasta cuando queráis Que será para una cosa así la próxima Navidad Muchas gracias Que la disfrutéis Bueno, tenemos invitados, atención